voy a alimentar a los gansos sabricanos con una mezcla de maíz molido con soya como frecho de soya y vamos a darles de comer ellos están ubicados por allá hace poco les hice cuando les mandé a hacer una jaula porque al estar sueltos tenía el inconveniente de que iban y se les comían el alimento a los demás animales les ensuciaba en el agua avanzos de tres meses y medio no desconozco si sean miembros o máfios no lo sé ah 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 están en esta jaula de un metro y medio de ancho por dos metros y medio de de largo están bajo un frondoso árbol de algarrobo bueno, para ellos el espacio creo que es adecuado para los dos aquí les traigo su agua porque tengo que hacerlo a diario ya que la ensucian bastante y ya que la ensucian bastante es enorme el algarro es una jaula de madera de madera tornillo y ya que la ensucian bastante y ya que la ensucian bastante y ya que la ensucian bastante y ya que la ensucian bastante